un incremento de estas denuncias precisamente como consecuencia del llamado que en su momento hizo el presidente de la república a la población de denunciar este tipo de situaciones de las extorsiones, pero precisamente vamos con Ligia Toledo, ella nos tiene información siempre relacionada con la cantidad de denuncias que se han incrementado en los últimos días como consecuencia de las extorsiones. Ligia, buenos días, adelante. Así es, compañeros, en estudio, hay que recalcar que una de las medidas que están tomando las nuevas autoridades es garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y también el combate a grupos de crimen organizado quienes están involucrados en hechos ilícitos como las extorsiones. Es por ello que estamos ampliando este tema con los datos de la Fiscalía contra las extorsiones del Ministerio Público, quienes indican que el 60% de estas extorsiones son por grupos imitadores, es decir, que aparentan ser miembros de ya sea del barrio 18 de la Mara Salvatrucha y extorsionan a distintas personas. Según lo que han mencionado es que las personas que son víctimas mayormente son comerciantes, transportistas, también especialmente en el sector del transporte público y también personas en redes sociales quienes publican temas personales y también son víctimas de extorsiones. Hay que tomar en cuenta que hasta noviembre del año 2019 el Ministerio Público había recibido 6.118 denuncias a causa de este delito. Como ya les comentaba, hay distintas herramientas para que las personas puedan denunciar este hecho, como por ejemplo el número 1561 de la Policía Nacional Civil, la línea específica de cuenta celo a Valdemar, en donde su denuncia puede ser anónima. Según datos también de la Policía Nacional Civil, se ha observado que este fenómeno ha ido en incremento, pero según expertos no es que haya ido solamente en incremento, sino que la cultura de denuncia también se está reforzando. Por ejemplo, en el 2015 la Policía Nacional Civil recibió 5.036 denuncias de personas que estaban siendo extorsionadas, en el 2016 aumentó a 7.125, en el año 2017 a 7.923 y en el 2018 a 8.672 denuncias. Es necesario también que usted sepa que los departamentos en donde se registra más este delito es en Guatemala, Quetzaltenango, Chimaltenango y Xuchitepeque. Recuerda entonces la línea 1561 de cuentas celo a Valdemar, también 1574 del Ministerio de Gobernación, específicamente es allí en donde usted puede denunciar no sólo si es víctima de extorsión, sino si conoce algún miembro de alguna pandilla y demás para que las autoridades puedan investigar. Importante también mencionar que hay una aplicación para los teléfonos de sistema Android, denuncias MP específicamente, en donde usted puede denunciar este delito y ya las autoridades se encargarán de investigarlo. Más adelante nosotros tendremos el contacto con un experto en el tema para que nos explique cómo funcionan estos grupos, porque según lo que han mencionado es que la mayoría de los extorsiones se dan desde los centros carcelarios. Con esta información regreso. Gracias Ligia por este reporte, hay un incremento en las denuncias que la población está realizando de las extorsiones, el número es 1574, le repito, 1574 a este número se puede comunicar, usted no es necesario que dé a conocer su identidad, su nombre, únicamente denunciar algún tipo de extorsión, ya que es la única forma según las autoridades en que se puede detener este flagelo al momento en que se conocen los números de teléfono de donde se realizan este tipo de extorsiones.